Amigos estilócratas, nunca se les ocurra hacer de sombra a sus jefes, no quieran superarlos, no quieran demostrar que son mejores que sus jefes, es un error y no lo decimos nosotros aunque lo sentimos que debe de ser así, pero está perfectamente definido este concepto en una obra del autor Robert Greene. Yo soy Ricardo Domínguez, este es su canal de Estilocracia y para nosotros es muy importante que ustedes nuestros estilócratas conozcan a Robert Greene y sus reglas del poder, porque su libro contiene los errores y aciertos que cometieron los personajes más poderosos en la historia de la humanidad, desde Julio César, Napoleón, etc. Y una de estas reglas es, no trates de superar a tu jefe, no trates de demostrar que eres mejor que tu jefe, porque te puede ir muy mal. Vamos a ver de qué se trata esta primera regla de Robert Greene, ¿les parece bien? Querido estilócrata, bienvenido una vez más a nuestro canal. El poder es un juego social, una habilidad y capacidad para tener éxito. Curiosamente, pensamos que si uno nace sin riqueza y sin reconocimiento, tener poder es algo imposible. Pero esto no es así, es posible tener poder con un método y enseñanzas muy prácticas. Por ello, hoy en Estilocracia, te damos uno de los grandes consejos de Robert Greene para conservar, observar, tener y defenderse del poder. Nunca le hagas sombra a un superior. Sea en la escuela, el trabajo o cualquier lugar donde existan estructuras de poder vertical, lo menos conveniente es hacerse enemigo de tu superior. Uno de los factores que pueden contribuir a ello es opacar sus capacidades. Por ello, cuando queramos impresionar a otros, debemos ser cuidadosos en la forma en que lo hacemos, ya que podemos correr el riesgo de lograr el efecto contrario, generar envidia e inseguridad. Asegúrate de usar tus capacidades de una forma cooperativa. De este modo, tus superiores no se sentirán amenazados, ya que verán en tus cualidades una prolongación de las suyas. No permita que sus deseos de complacerlos o impresionarlos, lo induzcan a hacer ostentación de sus talentos y de su capacidad. Actuar estratégicamente puede ahorrarnos muchos contratiempos y problemas. Por eso, emplea la astucia al ganarte la simpatía de tus superiores y de tu equipo. De lo contrario, éste se pondrá en tu contra. Esfuérzate siempre por lograr que quienes están jerárquicamente por encima de ti se sientan cómodos con su sensación de superioridad. Hágalos parecer siempre más brillantes de lo que en realidad son. Esto le ayudará, con otros consejos, a acceder a la cumbre del poder. Ahora ya lo saben, mis queridos estilócratas. Pongan en práctica esta ley. No le hagas sombra a su amo. Y verán cómo funciona. Cuéntenos cómo les fue y si les interesan más de estas leyes de Robert Greene, no duden en comentarlo abajo. Dale like y comparte. Hasta la próxima. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ha sido un gusto compartir con ustedes estas pequeñas cápsulas y por supuesto que seguiremos abundando los temas para que siempre tengamos algo nuevo que aprender o algo nuevo que decir y que conversar con nuestros amigos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.